A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, como en el divisor tenemos el número 243, en el dividendo hemos de coger un número igual o mayor, más grande. Así pues, cortamos el 965. Y ahora hacemos lo siguiente. Tapamos las dos cifras de la derecha del divisor y las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado. Del 965, el 5 y el 6. Tapamos y tapamos. Y ahora le decimos la tabla del 2 cuyo resultado se acerca a 9 sin pasarse. 2 por 4. Escribimos en el cociente del 4 y comenzamos. 4 por 3, 12. Hasta 15, 3. Me llevaría 1. 4 por 4, 16. Y una, 17. Hasta 26, 9. Me llevaría 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. Así pues, a 4 nos pasamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Borramos y escribimos un 3. ¿De acuerdo? Definimos el 3 y comenzamos. 3 por 3, 9. Hasta 15, 6. Me llevo 1. 3 por 4, 12. Y una, 13. Hasta 16, 3. Me llevaría 1. 3 por 2, 6. Y una, 7. Hasta 9, 2. A continuación, bajamos la cifra siguiente, el 8, que la colocamos a la derecha del 236. Aquí. ¿De acuerdo? Y ahora el mismo proceso. Tapamos dos cifras en el divisor y dos cifras en el número que nos ha sobrado. ¿De acuerdo? Aquí y aquí. Y ahora decimos. La tabla del 2 cuyo resultado se acerque a 23 y que no se pase. 9 por 2, 18. Cogería 9. Y ahora, 9 por 3, 27. Hasta 28, 1. Me llevaría 2. 9 por 4, 36. Y 2, 38. Hasta 46, 8. Me llevo 4. 9 por 2, 18. Más 4, 22. Hasta 23, 1. Y hemos concluido. El cociente ha sido 39 y de resto residuo nos ha dado 181. ¡Suscríbete al canal!